9 y 7 con las elecciones generales a la vuelta de la esquina y pendientes en Cataluña de las negociaciones para investir a Artur Mas, presidente de la Generalitat, hoy una palabra Petrum ha resonado en toda Barcelona. Lucía además con 11 nuevos detenidos en esta operación de corrupción. Detenidos entre los que está el tesorero de convergencia, altos cargos de la Generalitat y consejeros delegados de varias constructoras. El juez los investiga por el cobro y pago de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas, el ya famoso 3%. Al tesorero de convergencia anticorrupción le atribuye hasta 6 delitos. Los 20 registros de hoy, las nuevas detenciones, esta tercera fase de la operación Petrum, dibujan un supuesto entramado de comisiones ilegales por toda Cataluña. Algunas empresas señaladas ahora por esta investigación ya fueron señaladas en su día por el pago de mordidas en otro caso, el caso Palau. Todo un golpe a convergencia en plenas negociaciones para investir a su líder. Y para ambiente electoral el del Congreso, en el último pleno de la legislatura, la Cámara se convirtió casi en una guerra de aplausos. A ver quién recibía más. La bancada socialista jaleó a su portavoz durante más de 25 segundos. La Popular pasó ampliamente del minuto hasta que Rajoy mandó sentarse a los suyos. Fue el cierre a una dura sesión llena de reproches y con el 20 de diciembre en casi todos los argumentos. Sánchez pronosticando que Rajoy no repetirá y el presidente deseándole a los opulistas que se queden en la bancada de enfadad. Y un presidente del gobierno, señor Rajoy, honrado, honrado, honrado también en no mentir a los españoles como usted ha hecho. Lo mejor que le puede ocurrir a España es que ustedes sigan ahí en la oposición durante muchos años. Ellas ganan menos que ellos y tienen muchas más dificultades para ascender y llegar a puestos de dirección. Ellas se forman mejor y más rápido, pero luego emprenden menos. Esa es la realidad y nos preguntamos, ¿qué pasaría si se alcanzase el equilibrio? O talento de homens e mulleres con xunto nas empresas, pues fai unha sociedade mellor. E tamén repercutiría nos datos do Producto Interior Bruto. Oxe falábase por a maña de que se incorporaran as mulleres ao mundo do emprendimento, en misma medida que o somos, pues o Producto Interior Barbuto incrementaría casi un 30%. Hoy le hemos planteado esta cuestión a mujeres trabajadoras que consiguieron emprender con éxito y que han llevado a sus empresas a lo más alto. Ellas se mueven por todo el mundo, pero ¿perciben esta diferencia entre hombres y mujeres en otros países? Además, haremos un repaso por las caras de la gran pantalla que han decidido dar un golpe sobre la mesa, desde Jennifer Lawrence, pasando por Patricia Arquette o Gwyneth Valt. Hasta ahora solo se podían dispensar en farmacias, pero la adquisición de medicamentos en gasolineras o supermercados está más cerca de ser realidad. Competencia recomienda que también puedan ser vendidos, en caso de fármacos sin prescripción facultativa, en otros establecimientos que no sean boticas. Además, proponen eliminar las limitaciones que rigen la apertura de nuevas farmacias, los horarios o la publicidad. El Ministerio de Sanidad asegura que estas medidas supondrían un riesgo para la salud del ciudadano. Y en unos minutos charlaremos en directo con los ganadores del Campeonato Mundial de Cata de Vinos a ciegas. Son gallegos decambados. Dos narices de cinco estrellas, las del sumiller José Luis Arangunde y el bodeguero Eulogio Palomares, dos de los componentes del equipo español premiado. Acaban de regresar de tierras francesas. La ciudad de la luz, París, ha sido el escenario de su última hazaña. Una persona ha resultado herida de bala hoy en Vigo, donde se ha producido un tiroteo en la carretera de Circunvalación, a altura de Valladares. El enfrentamiento está relacionado con el conflicto que desde hace meses viven en Galicia dos clanes gitanos, el de los zamoranos y el de los morones. Nuestra compañera Paloma Ferro ha recogido y seguido todos los detalles de este suceso y sus antecedentes. El ambiente era tenso desde hacía días entre estas dos familias gitanas, pero hoy toda esa tensión se ha traducido en violencia. El día amanecía tranquilo en el mercadillo de Coya, gracias a un fuerte dispositivo policial que se había desplegado precisamente para evitar los altercados de la semana pasada en Cangas, donde seis personas resultaron heridas. La feria transcurrió sin problemas. La trifulca vino después. Sobre las 2 menos 20 de la tarde, varios vecinos llamaron a la policía para alertar de que habían escuchado disparos en la carretera de Circunvalación de Vigo, a la altura del túnel de Valladares. Cuando los agentes llegaron allí, se encontraron tres vehículos con balazos y un hombre herido presentaba un disparo en el glúteo. Ese hombre, perteneciente al clan de los zamoranos, aseguró que otro clan, el de los morones les había atendido una auténtica emboscada, que estaban preparados para atacarles a la salida del mercadillo. La Guardia Civil está buscando al autor o autores de esos disparos. Eso es lo que ha ocurrido hoy. Pero ¿cuál es el trasfondo, el origen de este conflicto? Bueno, viene a resurgir el enfrentamiento entre estas dos familias gitanas. Es un enfrentamiento de origen laboral por el tema del mercadillo, de los puestos de venta y también del pago de impuestos. Los zamoranos ya aseguraron el año pasado que los morones no les dejaban trabajar. Ese conflicto terminó con el exilio de los zamoranos. Hasta 300 personas salieron de Vigo y de los alrededores con destino a Castilla, a pesar de que muchos de ellos, aunque se llamen zamoranos, nacieron en Galicia y también sus hijos. En enero de este año se había sellado la paz. Firmaron un acuerdo los dos clanes ante el fiscal superior de Galicia, pero por lo visto ese conflicto se cerró en falso. Última jornada de pruebas periciales en el caso de Asunta Basterra. El lunes comienza el jurado popular a deliberar. Esta mañana veíamos en la sala los psiquiatras que trataron a la madre de la niña, Rosario Porto. Sorprendía especialmente la declaración del médico que la trató meses antes de la muerte de Asunta. Rosario era una persona que padecía depresiones, pero le aseguró que no tomaba medicación alguna. En aquellos momentos, al estar deprimida, lo habitual es que una persona deprimida se sienta desbordada por todas las circunstancias que la rodean. Entonces ella claramente me dijo bueno, es que mi niña es una niña muy activa, está pues metida en cantidad, en cantidad estos colares y eso a veces es difícil de poder compaginar. Usted le pautó un tratamiento farmacológico en esa consulta. Sí. Para ello prescribió una receta privada. Exacto. Para dar este paso, usted le preguntó lo que estaba tomando. Sí. ¿Y cuál fue la respuesta de Rosario? Que no estaba tomando nada. Lo acaban de escuchar. Rosario Porto le dijo a su médico que no tomaba medicación, en concreto Orcidal, pero eso no era cierto, ya que Porto tenía prescrito este fármaco desde un mes antes de esta consulta e hizo acopio de recetas. El propio Alfonso Basterra compraba el medicamento. Hoy hemos visto a una Rosario Porto en la sala desesperada, especialmente cuando se mostraron imágenes de la casa de Teo. No paró de llorar ni de dirigirse a su abogado. En esta sesión también se ha puesto sobre la mesa el estado de la acusada ya en prisión y que la dosis de medicamentos que se le prescribió tras la muerte de su hija le pudo causar, dicen, un estado de amnesia. Selecciono las diez para que quede constancia en acta. En la primera toma de contacto en agosto del 2014 la situación era muy lamentable. Había un cuadro depresivo importante con un componente de angustia muy severo. La situación, el primer mes, mes y medio, era una situación grave. Un olvido de relevancia cuando se le pregunta por él en los días inmediatamente siguientes a la pérdida de la hija. En esa situación combinada de depresión previa... Aquí hay dos componentes, ¿no? Uno es el componente farmacológico, que dosis altas de lorazepam pueden producir esta mesa reciente. Y luego está el propio contenido emocional, ¿no? Les contamos ahora el caso de un maníaco que acosa por teléfono a varias vecinas de Lugo. Llama desde Frankfurt, habla en gallego, pero poco más se sabe de él. V Televisión ha contactado con una de sus víctimas. Asegura que ha presentado múltiples denuncias en la policía, pero que no ha conseguido apoyo tan solo a través de las redes sociales. Yo empecé como a raíz de la primavera pasada del año pasado, empecé a recibir llamadas, lo que pasa que al principio no le di importancia porque no eran seguidas. Empecé a hacer denuncias en la policía. Más tarde, hacia finales del año pasado, octubre o por ahí, empezó a dejarme mensajes muy hostenos, como si estuviéramos viendo una película pornográfica. Todo esto fue al juzgado. A raíz de ahí no me volvieron más a llamar estos días. Me puse en contacto con el consulado alemán en Madrid y también me dijeron que no podía hacer nada. Y así sigo, sigo recibiendo llamadas y llevo desde el mes de mayo de este año sin coger el teléfono y este personaje sigue llamándome y sigue dejándome mensajes. He dado permiso para que se me pinche el teléfono para... Nada. O sea, todo ha caído en sacos rotos. Y yo, claro, estoy muy preocupada, me siento impotente, me siento indignada, con bastante miedo, porque un día me dijo que a ver si era capaz de venir hasta mi casa. Por tierra, mar y aire buscan a un policía nacional desaparecido en Fisterra, un peregrino que hacía el camino solo desde Irún. Su mochila apareció el domingo en las rocas y todas al pie del faro y varias pertenencias más cerca del mar. Las últimas fotografías que se hizo Adrián Ruiz, de 25 años, así se llama, y es originario de la localidad madrileña de Fuenlabrada, son del fin de semana cuando contactó por última vez con su familia. Son unas imágenes en las que se le ve a unos 30 metros de la cruz de piedra que muchos caminantes usan como referencia de su llegada al cabo del fin del mundo. Las posibilidades de caer al mar en esa zona y más de noche son elevadas, sobre todo si se dan condiciones en tierra como las de ayer por la tarde, cuando los miembros del operativo de búsqueda tenían muchos problemas para mantenerse en pie debido al fuerte viento. La principal hipótesis es que se haya bajado por una zona de una rampa que hay de difícil acceso hasta el mar porque hemos encontrado abajo el bastón, el palo que llevaba de peregrino. Y la hipótesis con la que trabajamos, la más desfavorable es esa, que se haya bajado para mojar los pies en el agua, como hace mucha gente, como costumbre, o que se haya podido tropezar o que se haya podido caer al agua. La cámara de fotos apareció dentro de la mochila y fue lo que nos pareció raro, que él bajara abajo y que dejara la cámara aquí arriba. Y él sí, sacó fotos ahí al fuego, que creo que fue el domingo por la mañana. Esto es la costa de la muerte y esto es todo peligroso. Encabezará José Manuel Beiras la marea gallega. Ahora, ¿habrá realmente una candidatura de unidad o fracasarán las negociaciones? Y veremos dos mareas el 20 de diciembre. Incógnitas que rodean a dos meses de las elecciones el futuro de la izquierda rupturista en Galicia. Las respuestas tendrán que darlas en los próximos días en un contexto en el que la figura de Beiras vuelve a sonar para liderar la candidatura. Nadie quiere tirar la toalla, pero la distancia con el Venegá es cada vez mayor, sobre todo después de que el propio Beiras señalase al bloque como culpable de la ruptura. Que alguien se atreva a decir que o Venegá está poniendo dificultades y obstáculos para la construcción de esa candidatura unitaria, la verdad es que es un mentireiro o está en Marte. O Venegá, en este proceso, ninguén le puede hacer un mínimo reproche porque vimos trabajando en todos los espazos abertos sin ningún tipo de límite. Beiras siempre es un nombre a tener en cuenta, ¿no? Lo que pasa es que yo ahí tengo un problema, y yo eso tengo dicho alguna vez que dentro de los meos defectos y de las meñas enfermedades son el beirismo. Pero, dito esto, yo creo que José Manuel, más allá de que el su nombre siempre está en arriba de la mesa, está a empregar el su perfil personal y a suas disponibilidades o no disponibilidades para conquerir lo que él entende que es realmente importante, que es una candidatura de unidad popular potente para Xeráes. No se sabe quién va a ser, ni cómo van a ir, ni a qué ideología van a responder, y por tanto, creo que o tempo se vota en arriba de algunas opciones políticas. Se apuran las negociaciones en torno a esa candidatura, suena cuenta atrás, y hoy en el Congreso de los Diputados tocaba despedida. Último pleno de la legislatura y tocaba, además, aplausómetro. Desde la bancada socialista y la popular querían arropar a sus líderes en la última refriega parlamentaria antes de ese 20 de diciembre. Día para el recuerdo, lo importante es quién estará en la foto de la próxima legislatura. Y en esto, unos y otros... Bueno, hasta la próxima. ...aún tienen sus dudas. Tampoco las tiene consigo para repetir en el cargo el propio presidente. ¿Quieres volver como presidente el año que viene? Lo voy a intentar. Un Mariano Rajoy que en su último pleno se ha encontrado con un Pedro Sánchez que augura un nuevo panorama tras el 20D. Y un presidente del gobierno, señor Rajoy, honrado, honrado, honrado también en no mentir a los españoles como usted ha hecho durante estos últimos cuatro años. Aplausos de los suyos durante 26 segundos... ...y respuesta de Rajoy tras recordarla a España, querido. Lo mejor que le puede ocurrir a España es que ustedes sigan ahí en la oposición durante muchos años. Ovación de los populares puestos en pie, con un presidente que devolvía el aplauso. 50 segundos que terminaban a la señal de Rajoy. Pero era el ministro Alonso el último en hablar. Que tengan la mejor de las suertes en el futuro. Con sus palabras terminamos la legislatura. Se levanta la sesión. Llegaba el momento de recoger... Están liquidando libros y me los llevo... ...e incluso de agradecer a la prensa. No cabe duda que también la política en España se hace en este pasillo. Momento de despedidas... ...de confesiones entre adversarios... ...o de tomarse un momento en el escaño que ya no se sabe si se volverá a ocupar. Mientras ya hay quien saca brillo para los futuros ocupantes. Y cuando todavía no se sabe quién ocupará el cargo de presidente de la Generalitat... ...hoy el día amanecía en Cataluña con una nueva operación policial... ...en las sedes de Convergencia, el partido de Artur Mas. Hay en total 10 detenidos, 6 empresarios, 2 políticos locales y 2 altos cargos. El director general de infraestructuras de la Generalitat... ...y nada menos que el tesorero de Convergencia. Andreu Vilocca, trasladado por los agentes de la Guardia Civil a la sede del partido... ...para presenciar el registro, se le achacan... ...hasta 6 delitos. El juez investiga los supuestos cobros de comisiones del 3% en obra pública. Registros en varios locales del partido... ...y mientras tanto en otra sede, Artur Mas... ...denunciaba una vez más ser víctima de una cacería. Con este temple, Artur Mas contestaba a las detenciones y a la tercera operación policial... ...que afecta a Convergencia y a su gobierno en funciones. Estoy también súper tranquilo. Acababa de firmar el decreto para la constitución del nuevo parlamento. ...cree que la fecha de los arrestos no es casual... ...que hay una sobreactuación de la Guardia Civil y de la Fiscalía contra su partido y su persona. Somos objeto de casa mayor, pues eso me parece que es muy evidente. El presidente defiende a capa y espada a su tesorero. Son personas de plena confianza y por tanto yo sigo confiando en ellas. Garantiza que la empresa que adjudica las obras es la más transparente de España... ...y está dispuesto a comparecer esta misma semana para contarlo. Tienen más un objetivo de escarnio y de espectáculo público. La oposición, en cambio, exige a más que dimita. El presidente de un partido que tiene 15 sedes embargadas por corrupción... ...no puede ser el próximo presidente de la Generalitat. Ahora entendemos por qué algunos tienen tanta prisa en salir, en marcharse de España. Y mientras aún no hay acuerdo con la CUP para investirle como presidente... ...la primera votación será el 9 de noviembre, un año después de la consulta. Momento de saber qué tienen hoy sobre la mesa nuestros compañeros de VIAV... ...que arranca a las 10 de la noche. ¿Qué tal, Fernanda? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Gladys? Muy buenas noches. Pues a partir de las 10 de la noche recibiremos aquí en el plató de VIAV... ...a Josep Burrell y a Joan Llorac. Hace unas semanas presentaban ese libro, los cuentos y las cuentas de la independencia... ...así que tenemos muchas cosas que compartir con ellos y que preguntarles... ...sobre todo lo que está sucediendo en Cataluña. No será nuestro único argumento. Haremos un análisis de toda la oferta electoral que ya están poniendo encima de la mesa... ...los diferentes partidos políticos. Y, por supuesto, regresaremos al futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! VIAV, a las 10 de la noche. Nosotros seguimos. ¿Sabían ustedes que una mujer tiene que trabajar una media de 80 horas más que los hombres... ...para ganar lo mismo que ellos? Es solo un ejemplo de la brecha salarial que en pleno siglo XXI sigue siendo una realidad. También incluso en el idílico Hollywood, Lucía. Pues sí, nos hemos encontrado no pocos ejemplos, una realidad que parece de tiempos pretéritos... ...y que está muy, pero que muy asentada. Varias mujeres, de esas que diríamos que no pasan precisamente a puros económicos... ...han protagonizado estos días la lucha por la igualdad salarial. Sus nombres seguro que les suenan. Actrices que gozan de un gran reconocimiento a nivel artístico, pero quizás no tanto a nivel monetario. Al menos, no si las comparamos con sus compañeros de pantalla varones. Es uno de los trabajos más reconocidos de la joven actriz Jennifer Lawrence en la saga Los Juegos del Hambre... ...en la que interpreta a una competitiva luchadora. Con 25 años es la mejor pagada de Hollywood, pero ha publicado una carta en la que se queja... ...de cobrar un 40% menos que sus compañeros de profesión. Un alegato que ha recibido el apoyo de la candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton. Aunque la mecha la incendió antes Patricia Arquette, tras ganar el Oscar... ...le exigió a la academia ganar lo mismo que los hombres. La rubísima Winnie Paltrow se ha pronunciado en los siguientes términos... ...sobre el actor mejor pagado de la industria, Robert Downey Jr. No vale el dinero que gana, dijo. 74 millones de euros. También aseguró que cobrar menos que sus compañeros masculinos por el mismo trabajo... ...le hace sentirse literalmente una mierda. Y eso que ya ocupa el puesto 12 de las mejor pagadas, con 8 millones. La famosa agente Scali de Expediente X reveló hace años que su sueldo era muy inferior... ...al de su compañero de serie David Duchovny. Ambos con los mismos minutos de pantalla, con el mismo protagonismo. La última mujer que ejemplifica esta discriminación es Sienna Miller. La actriz renunció a un papel de teatro al enterarse de que iba a cobrar la mitad que su coprotagonista. Por supuesto, un hombre. Y por supuesto, esta brecha no es exclusiva del otro lado del Océano Atlántico. En la Unión Europea la diferencia entre lo que cobran hombres y mujeres es del 16,4%. En España un poco más, un 19,3%. El país donde más ha crecido desde el inicio de la crisis, que podemos situar en torno a 2008. Aunque también es verdad, muy lejos de Estonia. En lugar de la Unión, donde ellas están más discriminadas desde el punto de vista salarial. 30 puntos de diferencia entre ellas y ellos. Por sectores de actividad, la brecha más grande la encontramos en la sanidad y en los servicios sociales. Un 25%, más sorprendente si cabe teniendo en cuenta que la gran mayoría de personas que trabajan en estos campos son mujeres. También es notable el salto entre nóminas femeninas y masculinas en el ámbito de las finanzas. Un 23%. Aquí la representación está equilibrada. Lo que falla es que los que ocupan los cargos más importantes son mayoritariamente hombres. El proyecto Gender Pay Gap, un programa europeo que analiza país por país las características salariales entre géneros, advierte de que en el caso de España la tasa de empleo de las mujeres es muy baja, un 50%. 8,5 puntos por debajo de la media de la Unión. Y esto se explica por la baja proporción de trabajadoras a tiempo parcial. Solo una de cada cuatro. Los datos no fallan. Es verdad que las mujeres emprenden mucho menos que los hombres. Y hay sectores en los que son especialmente minoría. Por ejemplo, el ámbito tecnológico. De eso se ha hablado hoy en Atalanta. Un encuentro celebrado en la Facultad de Económicas de Santiago. Sobre la mesa, los hándicaps a superar, pero también los ejemplos del éxito en femenino. Aquí hoy se habla de lo que queda por hacer, que no es poco. Porque los datos son los que son. Las mujeres creamos menos empresas que unos compañeros varones. El emprendimiento de base tecnológica también es masculino. Aunque cada vez un poco menos. Yo creo que por ser mujer no es más difícil. Lo único a lo mejor es que ya en el campo en el que me muevo hay muy pocas mujeres, porque soy informática, doctora en tecnología de la información. Entonces eso también hace que si somos menos, luego va a haber menos emprendedoras en ese área. Cristina fundó hace algo más de un año la empresa Situm con dos compañeros. Hoy su iniciativa da trabajo a 13 personas y ofrece servicios como este. Guiar a los pacientes desde la entrada del hospital hasta su cita en la consulta del médico. En Situm no hay brecha salarial ni techo de cristal. Y ese tipo de cosas quizás los altos cargos, y queremos ser nosotras las que los eduquemos, tienen que empezar a confiar más en puestos de responsabilidad femenino. Tania participó como ponente en estas jornadas sobre empresa y ciencia en femenino. Hace años esta fue su facultad. Aquí estudió finanzas y tras seis años trabajando en Capital Riesgo en Santiago, dio el salto a Reino Unido. Es bastante parecido, sobre todo en el ámbito universitario, que es el que yo más conozco. Menos del 20% de los catedráticos allí son mujeres. Y en cuanto a brecha salarial, pues las mismas cifras. Pero a diferencia de lo que ocurre aquí, allí se puede fracasar tres y cuatro veces, y eso quiere decir que la quinta lo vas a conseguir. Nadie te menosvalora por eso, ni tú mismo te pones límites. Y en este sentido, también en cuanto a mujeres, este miedo no existe allí. Si todo fuera distinto y más equilibrado entre unos y otras, este sería el resultado. El PIB incrementaría casi en un 30%. Y probablemente la brecha salarial pasaría a la historia lo mismo que el techo de cristal. ¿Conclusión? Hay que atreverse. Seguro que están conmigo si hoy decimos que el otoño se ha disfrazado de primavera. Xavi Fonseca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Gladys. Yo estoy contigo, desde luego. Hoy hemos disfrutado de una jornada, efectivamente, que se ha parecido más a la primavera que al otoño. Eso aquí en Galicia, porque en el resto de España, la borrasca que se ha estado moviendo desde el norte hacia el sur sigue haciendo de la suya. Recordemos que el lunes dejó muchas lluvias aquí en Galicia, sobre todo en el norte de la provincia de Lugo. El martes ayer en Andalucía y hoy en Canarias. Son imágenes, estas imágenes se corresponden con los efectos que ha dejado las lluvias torrenciales que han caído durante las últimas horas en Gran Canaria. El agua ha llegado hasta las casas, los centros comerciales y también hasta los garajes. Han llegado a caer, ojo al dato, 30 litros por metro cuadrado en tan solo 10 minutos. Unas precipitaciones que justifican estas imágenes. Mientras tanto, aquí en Galicia hemos disfrutado de un martes mucho más agradable. De un martes muy estable y mañana jueves, de un miércoles muy agradable, y mañana jueves todavía va a ser una jornada un poquito más agradable. Vamos a verlo en el mapa. Seguimos con la influencia del anticiclón que nos sigue protegiendo de las influencias atlánticas, de las borrascas que comienzan a aparecer por el Atlántico Norte. Por tanto, mañana jueves lo que nos espera es otra jornada, lo vamos a ver con los cielos completamente despejados. Únicamente debemos destacar las nubes de estancamiento que se forman en el norte de Lugo, si es que se llegan finalmente a formar, y las nieblas matinales que también se forman en el interior de la comunidad, pero que se irán deshaciendo con el avance de las horas. Además, por si fuera poco, suben las temperaturas, las mínimas y las máximas. Vean, en el norte de Lugo tenemos que destacar unas máximas que ascienden por lo menos 2 grados respecto a los valores de hoy. 18 grados de máxima en Viveiro, 18 grados de máxima en Bares. En la provincia de La Coruña también sube 1 o 2 grados respecto a los valores de hoy. También suben las temperaturas mínimas, aunque por debajo de los 10 grados quedan. En otros puntos de la comunidad encontramos que las máximas superan en algunos puntos, como en Cisterra, los 21 grados de máxima, pero las mínimas todavía quedan un poquito bajas en el interior de la provincia de Lugo, como por ejemplo en Pedracita y en Alín, mínimas muy frías de todas formas. En el sur de la comunidad allí sí que la sensación térmica está saliendo muy agradable, porque además el viento del nordés va a soplar mañana con poca intensidad, y por tanto la sensación térmica podríamos decir que va a ser incluso de calor. 23 grados de máxima en Vigo, 23, 22 en Pontevedra, 22 en Ribeira, 21 en Vila García, y aquí sí que notamos un ligero ascenso de las mínimas, por ejemplo en Ribeira, mañana mínimas que van a alcanzar los 13 grados. Y terminamos como siempre en la provincia de Ourense, donde encontramos un poco más de lo mismo, aunque contrastes importantes entre las temperaturas máximas y las temperaturas mínimas, las máximas que vuelven a rozar los 23 o incluso a superar los 23 grados. Estos son valores, lo cierto, bastante altos para la época del año en la que estamos. Mañana jueves, por tanto, seguiremos disfrutando de un tiempo otoñal estupendo. Hoy todo el planeta ha hablado prácticamente de lo mismo, de una película de regreso al futuro con motivo de la celebración del día en el que Marty y Doc viajan al futuro, al 21 de octubre del año 2015, es decir, al día de hoy. Nosotros hoy también queremos hablar de cine y del futuro. Quizás recuerden una película que se llama El día de mañana, que se estrenó hace ya algunos años. El largometraje retrata un problema derivado del cambio climático. Pues bien, la comunidad científica acaba de detectar una anomalía en el Atlántico Norte que podría estar diciéndonos que lo que retrata esa película puede estar sucediendo ahora mismo. Este mapa que estamos viendo refleja las anomalías de temperatura en el planeta. Cuando son positivas, con valores por encima del valor climatológico, se representan con color rojo y cuando son negativas, con azul. Entonces, en ese mapa vemos en Xeral o que agardamos, estamos en un periodo de crecimiento global, cambio climático, a meirán de parte del mundo, as temperaturas están subindo, pero hay un área en el Atlántico Norte en el que las temperaturas están por debaixo incluso de lo que sería media climatológica y eso sería la mancha azul que vemos en ese mapa. Una mancha azul que tiene muy preocupada a la comunidad científica y no porque no sepa su origen, sino por lo que significa. Esto es un aspecto más del cambio climático y era algo que ya estaba en las previsións o efecto de que con el aumento de temperatura, los glaciares van perdiendo xeo y por lo tanto ese xeo va llegando caro mar. Esto provoca un aumento en el nivel del mar, pero también provoca que sea un agua muy fría y por lo tanto las temperaturas en las zonas donde llega ese agua fundida de Groenlandia no pueden aumentar a su temperatura. Así que probablemente esa mancha azul que vemos ahí, esas temperaturas baixas, se sean debidos a que los glaciares de Groenlandia están se fundiendo con más rapidez que no ese periodo climatológico. Esta anomalía puede afectar directamente la circulación natural de la corriente termoalina que se encarga de distribuir el calor y el frío por la Tierra. En concreto, esa burbuja de agua fría podría alterar la corriente del Golfo o Atlántico Norte, uno de los sistemas de calefacción que tiene Europa. Bueno, la corriente del Golfo forma parte de esta corriente termoalina, un agua superficial que se va enfriando pero que está muy cargada de salinidad. Chega a un punto donde agua superficial pesa más que a profunda y simplemente se afunde. Y esto pues es como una corriente que vaya chegándonos calor dentro de las zonas ecuatoriais caras latitudes altas. ¿Qué puede ocurrir aquí? Que como ten que atravesar esa zona en la que agua está más fría y menos salina, porque vende xeo, pudiera ocurrir en algún momento que la salinidad va a ser tanto que la densidad de agua no es suficiente para que se produzca ese afundimiento. Las consecuencias serían que en el contexto del calentamiento global nos enfrentaríamos a una gran paradoja. En principios, estudios lo que nos indican es que teríamos un descenso de temperatura a nivel promedio anual porque dejaríamos de tener ese aporte de calor que nos llega a la corriente termoalina. Estoy confuso. Creía que hablábamos del calentamiento global, no de una edad de hielo. Sí, es una paradoja, pero el calentamiento global puede desencadenar un enfriamiento. Este contratiempo ha sido reflejado en el cine por la película El día de mañana. El largometraje exagera los efectos, pero es muy probable que hayan acertado al retratar el problema en nuestro tiempo. Siempre esperamos que el clima evolucione de un xeito relativamente lento, pero hay algunos puntos, algunas zonas que son de cambios bruscos. Y un de estos cambios bruscos se puede producir en la zona de afundimiento de augas superficiais que tenemos en el Atlántico Norte. Hemos descubierto algo extraordinario. Extraordinario e inquietante a la vez. ¿Recuerda que me dijo en Nueva Delhi que la fusión de los polos podría alterar las corrientes atlánticas? Sí. Pues está ocurriendo. Pues en principio la comunidad científica está preocupada. De hecho, la corriente termoalina es algo que ahora está mucho mejor monitorizado también que en las décadas anteriores. Y son cambios, son fenómenos non lineales, con lo cual no es un cambio que tenemos que agarrar que sea lento, sino que esto en cinco dezanos podría suceder. Así que, bueno, la comunidad científica está mediendo. No hay por qué alterarse por el momento, pero es una posibilidad. ¿Estás sugiriendo que estas anomalías van a continuar? No solo eso. Empeorarán. Creo que se está preparando un drástico cambio climático. Y hoy queremos despedirnos con un beso cósmico. Un grupo de astrónomos internacionales ha detectado este sistema de estrellas dobles. Las estrellas están tan cerca que parecen estar compartiendo material. Podríamos decir que están como besándose. La historia de este beso puede tener un final feliz y un final trágico, que acaben uniéndose y formando una estrella supermasiva, o que acaben colapsando y formando un agujero negro. Mientras eso no suceda, podemos disfrutar de esta imagen tan bella. Gladys, hoy nos vamos con un beso cósmico. Me quedan dudas, ¿eh? Para mí un beso cósmico es otra cosa. Hasta mañana, Xavi. Nosotros a la vuelta les vamos a hablar de bodegas de éxito, de vinos gallegos y también de bodegueros, y sobre todo de narices espectaculares a nivel mundial. No se lo pierdan.